Dale gracias, dale alabanza a él, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre, que bella historia, de su excesa, de su excesa, gloria, de su excesa, gloria, de su excesa, gloria, salvador, Jesús, mi reino, a siempre, siempre, respreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor, por cuanto te amo, Y que te adoro, eres mi vida, mi reivindor. Y que te adoro, eres mi vida, mi reina, mi reina, mi reina. Y que te adoro, eres mi vida, mi reina. Y que te adoro, eres mi vida, mi reina. Y que te adoro, eres mi vida, mi reina. Que te adoro, eres mi vida, mi reina. Y que te adoro, eres mi vida. Y que te adoro, eres mi vida. Y que te adoro, eres mi vida, mi reina. Y que te adoro, eres mi vida. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores! ¡Gracias! ¡Bendito sea Susana! hay otros como él, todos los días se avanzan volando, mojaré no me sufriré yo cuando yo le llamo yo cuando yo le llamo hay otros como él, todos los días se avanzan volando, mojaré no me sufriré yo cuando yo le llamo No hay otro como él, todos los días, a los santos, a los santos. ¡Oh, aleluya! No hay otro como él, no hay otro como él. No hay otro como él, todos los días, a los santos, a los santos, a los santos. No hay otro como él, todos los días, a los santos, a los santos, a los santos. No hay otro como él, todos los días, a los santos, a los santos, a los santos. No hay otro como él, todos los días, a los santos. ¡Gracias! 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 Yo sé que estás aquí, mi alma te alama, mi alma te alama, mi alma te alama, mi alma te alama, porque sé que estás aquí. Mi alma te alama, mi alma te alama, mi alma te alama. Porque sé que estás aquí, mi alma te alama, mi alma te alama. Mi alma te alama, mi alma te alama, porque sé que estás aquí. Amarte solo a ti, Señor. 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 Contrabanse en su altar, Señor, y no mirar atrás. Si tú has puesto la mano en el arado, tu mirada no vuelvas hacia atrás. Si a Cristo, como fiel soldado, algún día recompensa tu tendrás. Si a Cristo, como fiel soldado, algún día recompensa tu tendrás. Y con fe, se debida una corona, caña ya la en la revelación. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todos los corazones. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todos los corazones. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todos los corazones. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todos los corazones. Olvidando la vieja levadura, y sirviéndole de todos los corazones. Elena Cont shred prayers. Olvidando tu resistor, mostraban el arbe? Olvidando tu estabilidad, le Is Industry tribunales. ¡Gracias por ver el video!